Y seguimos, seguimos bailando y basando con toda la linda familia Y así lo bailamos y lo basamos con toda la linda familia Mantari de la Cruz, la lucha que la lucha, ahí está la rica y espumata cervecita Ahí está nuestra patrona, Eulalia de la Cruz Torpoco Y seguimos, seguimos bailando y basando Y también queremos saludar al señor Simión Mantari de la Cruz También saludamos a Roxana Mantari de la Cruz A Beltrán, a Jefferson, a Noemí, a Melody, a Abraham de la Cruz Y también queremos saludar al señor Rolando Laureano de la Cruz Y su linda esposa, la señora Zenaida de la Cruz Torpoco Y también saludamos a sus lindos hijos, a Emer Laureano de la Cruz Y su linda esposa, a Amelia Bravo Y también saludamos a Cecilia Laureano de la Cruz A Pilar Laureano de la Cruz Y esposa Julio Payano Y también saludamos a Evelyn Laureano de la Cruz A Cristian Ronald Laureano de la Cruz A Luis Laureano de la Cruz Ahí está el saludito muy especial A cada uno de ellos de parte de Producciones Patrón Santiago Hoy nos encontramos en la tierra linda de Marcatuna Ahí bailando y gozando Con toda la linda familia La familia Mantari de la Cruz Y salud, salud, a seguir disfrutando de la rica y afumante cervecita La familia Mantari de la Cruz